Hola familia, bienvenidos al canal La familia de edición Eso, hoy hacemos el intro desde el carro mi gente Porque estamos en una mega super larga 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 fila Para Universal Island of Adventures Mi gente, todo está sold out Estamos en un buen tapón nada más para entrar Todavía no hemos ni siquiera pagado el estacionamiento Y vamos a ver cómo nos va mi gente Esto ha sido una misión Yo no les recomiendo a nadie que vengan a los parques Para una temporada navideña Aquellos dos allá atrás peleando En la fila se desesperan, pegan a pelear, pegan a molestar Ay Dios mío De que los parques se ven lindos, bellos y preciosos Pues sí, las luces, todo Pero las filas son muy largas Tú no logras correr el parque completo No te logras montar en todas las máquinas Y pues, bienvenido a Universal Orlando ¡Woo! Dice hola Bueno, ya llegamos a Island of Adventure ¡Chau! ¡Hasta la Hoje! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Familia, digan adiós! ¡Adiós, familia! ¡Adiós, familia!